Entre los límites del Hospital de Solidaridad y la Facultad de Medicina de la Universidad Salve Gonzaga de Ica, podemos observar el colapsamiento de las tuberías en esta zona, el hundimiento precisamente que podemos observar. Vamos a conversar rápidamente con el regidor Gustavo Suazo, que es lo que está ocurriendo. Regidor, buenos días. Esta obra es nueva, sin embargo ya colapsó. ¿Qué ha pasado? Tiene alrededor de dos meses recién que estaban trabajando acá, no sé qué es lo que ha pasado. Yo he venido porque por acá paso por motivos de trabajo. Me preocupé, mira, casi 100 metros de hundimiento, hundimiento de la superficie y el agua sigue saliendo. Como puede ver, el agua sigue circulando por acá. Hay una tubería matriz de agua en la que ha colapsado. Llamé al gerente y me dice que es algo simple, pero yo no lo veo simple. Es una tubería que tiene más de dos pulgadas de agua y tiene mucha presión. Ojalá que sea solucionado rápido porque acá tenemos acá hospital, hospital, facultad de medicina. Entonces, mira, imagínate. ¿Cree usted que hay improvisación en los trabajos? Obvio, pero acá no hay, por ejemplo, afirmado. No hay nada, solamente un relleno sin compactar. ¿Ya encontraron el punto? Ya están allá, ya lo han encontrado, ya lo han detectado felizmente. ¿No hay peligro que se siga hundiendo más a este sector? Yo espero que no, porque el agua sigue corriendo para abajo. Ya tenemos casi 70, 80 metros de distancia que está en el hundimiento que se ha creado. Imagínate, menos mal que acá no hay viviendas. Imagínate, ¿no? Frente a esta problemática, ¿qué plantearía usted en la próxima sesión? Mira, menos mal de que ya salieron las novedades que este año sí o sí va a intervenir el Ministerio de Vivienda y Saneamiento. A Ema Pica. Ema Pica va a pasar a manos del Estado, del gobierno, porque ya con el problema del tema judicial, el tema de la legalidad, el tema del doble directorio, que todo está ilegal, ya con esto que ojalá el Estado intervenga inmediatamente para que ya solucione el tema y cambie. Y una vez esta gente que lamentablemente no está trabajando como nosotros queremos, porque para eso ya tienen un buen sueldo, son gerentes. No responden a los intereses de la población. No, 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 mira lo que está pasando. Esto es lamentable, ¿no? Ojalá que el gerente venga. Tengo una hora esperándolo acá, ojalá que llegue, ¿no? ¿Continuará esperando de todo caso? Un rato más voy a esperar, ojalá que llegue, para que explique qué es lo que realmente pasamos. Cuando ningún trabajador quiere responder nada, le hago las preguntas. ¿Ellos desconocen? Dicen que no, que solamente vienen a reparar, pero no hacen ninguna información. ¿Pensamente que fue agua y no desagua? Menos mal que ha sido agua. Imagínate, si esperas un desagua, frente a dos hospitales, una epidemia y un peligro, pues, para los internos, los niños que están a veces, las mujeres embarazadas, ¿no? Bien, el regidor Gustavo Soazo realizando esta infección ante el colapsamiento de esta tubería matriz y en esta zona camino al hospital regional.